El riesgo de regresar a clases presenciales en nuestro país puede ser mucho menor que seguir en confinamiento. Las afectaciones en las y los infantes son preocupantes, sobre todo en el ámbito mental y también respecto al rezago educativo. Este y otros temas se abordaron durante la mesa redonda el impacto de COVID-19 en niños. El regreso a clases, por supuesto que es un riesgo, pero es un riesgo mucho menor que todos los riesgos que conlleva no meter a los niños a clases. Nada en esta vida carece de riesgo, no existe el riesgo cero, pero el riesgo de seguir confinando a los niños hasta que termine la pandemia, un año de estos, sería infinitamente mayor. Y es que la experiencia de Europa y Asia de retornar a las clases presenciales es alentadora. Pero, ¿por qué esta enfermedad es menos grave en los niños? Es porque tienen menos comorbilidades, también una mayor interacción con otros virus. Al mismo tiempo, tienen un cuadro de vacunación mejor y más reciente. Por último, es importante mencionar su capacidad de regeneración tisular. Las regresiones son la principal consecuencia que se ha presentado en grupo de menores de 3 a 6 años durante el confinamiento, lo que refiere a no dormir o acudir al baño solos, cambios de conducta y berrinches. Mientras tanto, para el sector de 7 a 11 años se presenta ansiedad y depresión, que pueden notarse en síntomas como irritabilidad, malos hábitos, dificultad de seguir normas y pérdida de seguridad. Fue en este mismo espacio donde se refirió que 9 de cada 10 alumnos están en el sistema público. Es decir, 89% está en escuelas públicas y el 11% en privadas. Fue la comunidad de escuelas públicas quienes más problemas presentaron para seguir las clases en línea. El porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 utilizaron aparatos o dispositivos electrónicos de uso. En lo que abarca al celular lo hicieron 65.7%. La computadora portátil la ocuparon 18.2%, mientras que una computadora de escritorio la ocuparon 7.2% de los estudiantes. El 5.3% usó una televisión digital y el 3.6% una tableta electrónica. El apoyo de los padres de familia es fundamental. Sin embargo, para las clases de los alumnos en edad preescolar contaron con el 98.7%, mientras que de los de primaria un 93%. Y el sector más abandonado por sus tutores resultó ser la secundaria, con el 51.7%. Informo para hacer noticias, Andrea Casco.